Estimados compañeros, nos está llegando el final del año, así que, bueno, quería hacerles un saludo. Bueno, agradecer por el empeño que han depositado en la empresa en el año 2017. Nos esperan, obviamente, muchos retos para 2018. Vamos a tener más oportunidades para conversar de eso. Así que hoy nos toca tomar un poco de descanso, pensar a nuestros seres queridos, tomar un poco de tiempo con la familia. Así que les deseo una feliz Navidad. Disfruten de este tiempo familiar, disfruten de sus amigos y, por favor, todo eso con seguridad. No tomen si manejan y, bueno, de nuevo, feliz Navidad a todos. ¡Gracias!